Muchas veces el olor de la comida transmitida por un programa de televisión, se escapa por la pantalla y llega a nuestras narices. Dicen que todo entra por la boca, si quieres enamorar a una chica debes regalarle chocolates, vino o quizás si vives en alguno de estos lugares que te mostraré, le podrás regalar una lagartija frita. Desde un huevo podrido a un pez venenoso, esto es, 10 impactantes, raras y estremecedoras comidas del mundo. Número 1. Tarántula crujiente. Si eres arañofóbico mejor no te imagines nada más, solo escucha y deja tu temor que lo puedes lograr. Es bastante cuestionable en algunas culturas pero al mismo tiempo aceptable, ya sea más que cuestionable si este plato es de tu gusto o no. Esta comida suele consumirse en un país ubicado al sur de la península indochina, en el sudeste asiático, Camboya. Es una delicia local en este país, las personas dicen disfrutar mucho de su sabor y lo crujiente que es este animal al pasar por su boca. Los camboyanos también argumentan que es más delicioso comer la tarántula frita, comerla de esta forma es como una especie de mezcla entre pollo y bacalao. La única diferencia es que este plato cuenta con 8 extremidades peludas. Número 2. Huevos centenarios. Si eres una persona que le gustan los retos entonces presta atención, pero te recomiendo que tengas un estómago a prueba de todo para resistir esta rareza en la gastronomía. Los huevos centenarios son negros por dentro y se suelen conservar durante meses en una mezcla de arcilla, cenizas y cal. Desprenden un fuerte olor amoníaco y azufre, así que si te apetece una conserva algo fuerte, esta es la tuya. Número 3. Balut. En filipino y malayo la palabra balut, balot, significa envuelto. Un balut es un huevo de pato o gallina ya fertilizado con su embrión dentro que se cuece al igual que un huevo cocido. Se tiene la creencia popular en esta región de que este plato es un afrodisíaco y es considerado además como un tónico, se suele vender en muchos países en puestos callejeros. Es considerado una delicia en Asia y en especial por su alto contenido proteínico en las Filipinas, en China, en Camboya y en Vietnam. Número 4. Testículos de búfalo fritos. También llamadas criadillas, son muy conocidas y degustadas en ciertas partes de los Estados Unidos donde el ganado es predominante. Los testículos son pelados, hervidos, marinados y fritos y después servidos generalmente con una salsa de cóctel. Deliciosos para algunos, pero realmente para mi gusto, tendré que probarlos. Número 5. El akar. Es una comida típica de Islandia y está hecha a base de carne de tiburón fermentada por dos meses. Cuando está curada, posee un fuerte olor, incluso a los islandeses acostumbrados. Número 6. El fudú. Es un pez altamente tóxico, pero a pesar de esto en Japón es considerado una delicia. Por lo tanto, solo chefs con licencia especial pueden preparar y vender fudú al público, no obstante, el consumo del hígado y los ovarios está prohibido. Pero, ya que pequeñas cantidades de veneno dan una sensación especial, un cosquilleo con un muy ligero ardor, en la lengua, estas partes son consideradas las más deliciosas por algunos gourmets, quienes preparan con la carne del fudú una de las variedades de sushi. Número 7. Kasumarsu. Un queso típico de Cerdeña, Italia, conocido por estar infestado de larvas vivas de insectos. Gracias a la acción digestiva de las larvas de la mosca del queso, se produce su especial sabor. La pasta del queso se reblandece y segrega un líquido llamado lágrima. Las larvas aparecen en el queso como gusanos blancos translúcidos de unos 8 milímetros de largo que pueden saltar hasta 15 centímetros, por lo que se recomienda a los degustadores de este manjar que se protejan los ojos. Número 8. Sanatji. El sanatji es una variedad de plato crudo, de la gastronomía de Corea. Consiste en un pulpo pequeño vivo que se corta en trozos pequeños y se sirve inmediatamente, normalmente condimentado levemente con sésamo y aceite de sésamo. Los trozos de sanatji suelen seguir retorciéndose en el plato. También puede servirse entero. Debido a que las ventosas de los trozos de los tentáculos siguen activos cuando el plato se sirve, debe tenerse especial cuidado cuando se come sanatji, ya que estos trozos pueden adherirse a la boca o la garganta. Número 9. Carne de perro. La carne de perro es la carne procedente de algunas razas de perro que son criadas y posteriormente sacrificadas por ser considerada como una carne comestible en algunas culturas. En algunas ocasiones ciertas partes del perro son tomadas como una medicina. En aquellas culturas en las que los perros son considerados animales de compañía se tiene una actitud hacia la carne de perro como un tabú alimentario. Número 10. Comer ratas. El consumo de carne de rata tiene también su componente cultural y social. Por ejemplo, en Tailandia, esta carne es considerada todo un manjar y su demanda ha provocado que su precio se haya elevado enormemente. Un kilo puede llegar a costar unos 6 euros, más que la misma cantidad de pollo o de cerdo. Y recuerda, ama la vida, cuida de ella, todos somos parte de este planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!